El presidente Enrique Peña Nieto apuntó que, como sociedad, estamos llamados a ser una sola voz para trabajar, pensar y dedicar nuestros esfuerzos en favor de la educación de las niñas y los niños de México. El presidente estadounidense Donald Trump calificó como una deshonra y una cacería de brujas el cateo del FBI a la oficina de su abogado personal Michael Cohen, pero evitó anticipar el despido del fiscal independiente Robert Mueller. En marzo de 2018, los precios al consumidor registraron un crecimiento de 0.32% por debajo de lo esperado, con lo cual la inflación a tasa anual disminuyó a 5.04%, su tercer mes a la baja y la menor desde febrero del año pasado. El Instituto Nacional Electoral informó que se han registrado más de 140.000 mexicanos para votar desde el extranjero. En la jornada electoral del 1 de julio para elegir presidente de la república, senadores y algunas gubernaturas, entre ellas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La Federación Internacional de Fútbol, la asociación, realizó una competencia para elegir a través de una votación al gol más destacado en justas mundialistas, siendo el ganador el mexicano Manuel Negrete con su gol de media tijera en la Copa del Mundo México 86. Después de ocho años de la más reciente entrega del filme animado Toy Story, la compañía cinematográfica de animación Pixar ha anunciado que la cuarta entrega de esta saga llegará a los cines el 21 de junio de 2019. Al cumplirse 104 años del nacimiento y 16 de la muerte de María Félix, unas 8.000 personas asistieron a los museos del noreste y de historia mexicana para admirar la muestra alusiva a la actriz que a la vez fue homenajeada en su día por tres museos. Notimex, comunicación global.